El presidente que asumirá las riendas de este país suramericano y caribeño por cuarta vez. Igualmente lo hace a continuación con el vicepresidente Michael Asquish, ambos del Partido Nacional Democrático. Desi Buterce ha sido presidente de Surinam por cuarta vez, contando este periodo que asume desde ahora y que culminará en el año 2020. Ya fue presidente en dos ocasiones en los años 80, nuevamente por tercera vez lo hizo entre el periodo 2010 y el año, perdón, corrijo, el periodo que comprende los años 2010 al 2015 y en esta cuarta oportunidad lo hará del 2015 al 2020. Desi Buterce asumirá un periodo signado por dificultades económicas, según él mismo lo ha dicho y según lo ha reseñado la prensa local. Dificultades que, según anunció, lo obligará a tomar medidas de carácter tributario y en torno a los programas sociales, en torno a los servicios básicos. Aunque sin sacrificar, vamos a escucharlo. Que el Señor esté con usted, con su primer rama, y no lo deje caer, y no lo permita ir hacia atrás, que le dé prosperidad. Que sea bendecido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, en el nombre de Dios. Amén. Felicitaciones, muchos éxitos y bendiciones para los siguientes cinco años. Felicitaciones, muchas gracias.